La Cámara Cómplice Montando, mirá, el consultorio del Mano Santa Ahí arranca, eh Miren las cosas que pone Te digo que era una producción Hollywood, eh Era producción Hollywood, Chuchi y Reynoso, mirá, ahí llega Gracias La mujer a la derecha Me siento como que la que tiene, la que está con muchísima energía Sos vos Pero muchísima Porque están ¿Pero buena o mala? No, pues le estoy tirando las cartas a él y me sale lo tuyo ¿Entendés? Vamos a hacer una cosa Si vos no te ofendés Te puedo tirar las cartas primero a vos Porque si no, está como interviniendo tu energía O sea, no les cobro nada, no te cobro nada Después lo hacemos con vos Pero simplemente un paso como para poder después hacerlo tranquilo Porque está como muy... Demasiada energía de ella, claro Lo que pasa es que a mí me dan un poco de impresión estas cosas, ¿no? Porque si me salen cosas malas, mejor no saberlas Porque... Y si me va a ir bien... Y bueno, si te salen cosas malas, no te las digo Y bueno, por la parte Y bueno, si te salen cosas malas, no te las digo